Música Señora magistrada, que me perdonen a lo que yo le he robado que me perdonen Que tu le robaste Que yo le he robado una cuanta cosa, bicicleta, estufa, carretilla Pues yo tenía una tipa y que me dejé de ella, me dejé de poner rápido de ella Yo estaba trabajando bien en la ligadora, que es un hombre que se llama Papo Que hay patrón mío, donde yo vivo Y yo dejé de trabajar y tenía cuatro días que ni mi mamá, mi mamá estaba enferma Y mi mamá estaba sufriendo porque yo estaba ahí robándole a los vecinos y vainas Yo le pido a los vecinos que me perdonen, que saben que ellos son muchachos trabajadores Miren en la mano mía, que tienen callos Y si hoy en día yo estoy en esto, fue por llevarme de ese cuero, tú me entiendes Y Dios le pide que me perdonen ¿Qué ella te decía? ¿Qué te puso rápido? Que cuando yo ya no tenía la droga, yo tenía que salir a buscarle eso a ella Y ella se enquillaba conmigo, yo tenía que salir a robar y pues yo buscarle eso ¿Y eso es el trabajo para mantener el vicio de su hija? ¿Eh? ¿Dónde tú vente los papás? No, yo eso yo lo voy a buscar, para salir de él ¿Entonces tú robas para mantener el vicio a ella? Claro, para yo meter el vicio a ella ¿Tú te sientes arrepentido de esto? Yo me siento arrepentido de eso, me da de eso de llorar porque la mamá mía está sufriendo Mi mamá se está muriendo, se murió mi hermana, mi papá La mamá me queda mi mamá, yo como le cuido de la vieja mía ¿De dónde tú eres? ¿Los arquitectos que tú te robas? ¿Dónde lo vende? Yo lo voy a buscar, yo soy de la Roseray, de la Frente de Gar ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Buchito Buchito no es el nombre tuyo, ¿cómo es? Pedro López More, Área Buchito La mujer que te puso rabia, ¿a ti cómo se llama? Me llaman Ale ¿Qué tú le pide a Ale? No, Ale es que me denmeida, yo me voy a tener que no me llaman nunca Que ella se consiga, a todos, me consigue otra mujer cuando llegue de aquí Porque me denmeida, yo es una mujer viciosa Y un vicioso, y una viciosa no pueden estar juntos, porque a dónde van a llegar los viciosos ¿Dónde es que usted vende lo que usted se roba? Yo lo vendo en todos lados ¿Y a las autoridades? En compraventa, en barrios Yo vendo lo mismo en todos lados ¿Y a las autoridades, qué decirles entonces? Que me perdonen y que ellos hagan su trabajo como deben de ser su trabajo